Hola, bueno este es un vídeo sobre unas compritas que he hecho en primar así que si quieres ver un poquito lo que he cogido pues sigue mirando el vídeo Hoy voy a hacer un vídeo sobre unas compritas que he hecho en primar que si que os encantan estos vídeos primero voy a ver un poquito porque tengo una sed, hace un calor ahora mismo en mi ciudad que vamos, esto es sofocante ayer también lo hizo, hizo un tormentón de la madre y además ayer estuve en Asturias porque es donde hay primar y mi ciudad no lo hay y si, durante el día hizo un calor exagerado pero luego para tarde se puso un tormentón que no os podéis ni imaginar así que bueno, voy a dejar el clima de todos los sitios y voy a empezar, os voy a enseñar primero tres cosas que no son de primar pero bueno, que me cogí, estuve en el principado me la cogí allí y así son tres pendientes entonces son de esfera y el primero es este no sé si veis ahí, es muy sencillín, son en color oro luego llevan una hojita, un brillantín una perlita rosa y una blanca y me costaron 90 centímetros costaban tres luego también me cogí en color oro me cogí todos en oro porque en este color no tenía casi ninguno y son así, tres mariposas una más chiquitita una más grande, lisa y otra más grande, decorada ¿lo veis? y estos me costaron 1,5 y el precio normal no sé cuál era porque si os fijáis ahí vienen dólares 79 dólares entonces no sé cuánto sería me imagino que 4, 4 me quería cobrar y ahí fue cuando le dije que si no estaban en rebajas y luego ya miré que sí saqué 4 euros y luego me cogí este pack de tres que este es un arillo con un brillantito rosa una luna con brillantitos y estas tres estrellitas que son por lo que lo cogí me enfoca muy bien ahí lo veis a lo mejor mejor y estas me costaron 95 centímetros y estos pendientes los uso mucho cuando voy a trabajar y eso porque quedan chulos y no son muy molestosos y bueno, ahora voy a empezar con lo que cogí en Primark yo la verdad que no soy muy fan de la ropa de Primark también quiero decirlo que quizás es porque voy de vez en cuando y cuando voy pues me ofusco un poco como que en pijamas y fundas para el nórdico es básicamente lo que cojo y hago una zapatilla a andar por casa entonces yo creo que quizás si tuviera Primark en mi ciudad y fuera mucho más a menudo seguramente me comprarían más ropa de allí pero ya os digo que bueno pues tienen las típicas camisetas estas de estas no sé, estas de Oisho pero bueno estas de Oisho y me olan mucho mira es el enanito este de Disney y eso y bueno pues como tengo tantas pues llega un momento que dices bueno, compro pero comprar por comprar no está la economía exactamente para eso porque bueno, ahora mismo eso es un trabajo hoy he ido a tres entrevistas pero no lo sé lo que pasará o no te llaman o te llaman en todos lados es todo así entonces bueno voy a quitar esto porque no le importa a nadie mi situación laudal entonces eso pues comprar por comprar pues tampoco y he comprado pues lo que he visto así que bueno que estaba a buen precio y que por probar merecía la pena entonces os voy a enseñar primero dos cositas de casa y luego es que tampoco he comprado mucho así que bueno os voy a enseñar así más o menos mira lo primero que cogí fue este pack de perchas que no sé si se aprecian en la cámara pero son como de tercio pelo y son estas perchas que bueno ahí veis el precio me costaron 4 euros valían 4,90 valían 6 y son estas perchas no sé si se ve aquí ah aquí que se pueden apilar no sé en una percha puedes colgar más de una traen aquí un ganchín y aquí metes otra percha y otra y otra el que quieras y bueno son en color pastel es azul amarillo como un marroncito crema así oscuro otro azul y otro azul hay más colores hay en grises en rosas y bueno son 10 terchas 4 euros está bastante bien el precio y para la calidad de las perchas están genial por ahí aquí luego así de cositas que no ropa ni nada de eso me coge este armadito este acrílico y tiene dos cajones que bueno os los voy a decir así no son muy anchos ahí se cayó vale huelen como a presa pero yo creo que es porque están al lado de donde tienen las barras del área y bueno pues lo coge y pues ya os imagino esto para colocar a poner maquillaje y lo coge porque son no se aprecia en la cámara sí es rosa fosforito y me gustó porque casi todo que tengo aquí es transparente y me gustó así cambiar de esto y realmente no sé lo que meteré si meteré barras de labios o no lo sé lo que me entre porque ya os digo que no es muy muy ancho el cajón entonces bueno eso es lo que coge así que no es ni maquillaje nada de eso bueno cuando me cogí esto no importa mucho pero no un pack de cinco paquetes de bubalón de chicles por un euro me costaron uno veinte uno veinte cinco chicles cinco paquetillos estos de bubalón así que también está muy bien y luego de ropa a ver os enseño este no es para mí vale es un bikini estos tipo de banda vale que se han llevado tanto este año que tienen los tirantes aquí que bueno pues cuando vas a la agua te lo atas para que no se te mueva y cuando no pues para que no se noten los tirantes hay de varios colores vale este es así como como tribal lleva rosa fosforito morado bueno ahí lo veis azul es muy chulo la verdad y lo mejor es el precio que vale en cuatro euros tengo otro que se ve lo cogió mi madre es que este es para para mi prima que me lo pidió que se lo cogiera y mi madre lo compró en morado liso lo hay también en blanco pero es diferente ya en rosa fosforito y en azul turquesa pero también el sujetador es diferente no lleva almohadilla como esta vale es una tela sin más una telilla lisa y bueno la braga también está bastante chula vale es de estas estrechitas o sea no llega a ser brasileña pero bueno de las que se llevan este año y bueno aquí veis el precio pues estaba 8 estaba 6 pero cuando fuimos a pagar estaba 4 así que bueno pues un bikini por 4 euros a malo que te salga pues merece la pena y de ropa a ver yo luego me cogí este conjunto bueno está un poco en rodoresco aquí a ver si lo puedo sacar sí de sujetador y tanga el tanga me va grande porque es una L pero bueno si no lo de arriba no me vale y es de color así amarillo claro no me gusta mucho el amarillo no tengo prácticamente nada de ropa amarillo pero el único ahora os enseño que del tipo que quería entonces esto es así todo calado bueno es un tanga así más y el sujetador no es del tipo que yo también tampoco buscaba porque es estos que tapan lo justo no tapan demasiado pero por detrás es de estos cruzados lo veis ahí ¿no? entonces es lo que andaba buscando porque a mí me gusta cuando llevas las camisetas que van cruzadas atrás no me gusta que se vea el otro tirante por otra me gusta que no se vea entonces como hay estos sujetadores si no los hubiera pues que no es nada ¿vale? es un gancho que lleva aquí lo veis ahí esto lo puedes usar también normal que la verdad tiene un tirante muy fino está genial y bueno pero yo lo compré por eso porque el que tengo que lleva este ganchito que es de Woman Seque lo tengo muy muy trallado y entonces pues dije bueno pues si encuentro en prima de estos que van así pues genial y además el precio 5 euros no está nada caro el tipo del sujetador y el color no me llama demasiado el lo veis el amarillo pero bueno para lo que lo quiero que sobre todo es para el verano para esas camisetas porque en invierno yo ya no las llevo así cruzadas me hace el apaño y a un precio pues no exageradamente caro y de ropa así me quedo lo más grande y no os lo iba a enseñar vale me cogí estas botas son de estas de imitación a las de U vale son azul marino yo tengo otras que llevan por aquí borradillo pero estas nada por dentro sí obviamente son súper súper calentitas y además tienen esta goma mucho más alta de las otras que yo tengo yo tengo otras de estas otras dos y no os podéis imaginar la tralla que yo le doy en invierno a estas botas porque son planas vas súper cómodas sobre todo cuando vas a trabajar o lo que sea no visten lo que se dice vestir no visten pero para ir a trabajar o cualquier sitio con estas botas si no llueve obviamente porque si llueve te mojas con un día de frío vas súper calentita al pie en estas botas y es eso que son planas y no sé a mí me parecen súper cómodas y además el precio estaba genial porque me costaron 6 euros no sé si lo veis pero 6 euritos el precio súper barato ya os digo que la goma está aunque llueva un poquito yo creo que las podéis usar incluso porque ya veis si lo han hecho de la suela es tan genial así que guay por 6 euritos y las hay en azul marino negras marrones y en color vino yo me tenía que haber cogido las de color vino las tuve en la mano también pero dije bueno como no voy a comprar nunca zapatos en primar si tengo otros pero ni siquiera los estrenados hay que mirar botas este tipo así no pues dije bueno me cojo unas y si me van bien pues ya iré yo o hago una amiga o hago ira y se las pido que me cojan otras pero esas genial pues estoy seguritos las hacen en la paña y luego ya lo que me cogí creo que es maquillaje que tampoco me he cogido mucho sinceramente yo digo que tampoco suelo comprar pero antes iba más y compraba ahora últimamente pues no voy hago que me entre por el ojo y si no me cogí este por ejemplo como este colgantillo que me tenía que haber cogido dos este colgantillo no tiene nada ahí lo veis color plata pero yo lo cogí por la cadena porque las cadenas son chulas son muy finas las veis y por las cositas que hago yo de avalorios y cosas así pues no genial pues a esta o le dejo el el colgantillo o se lo saco y le pongo otra cosita de estas que hago yo y por el precio pues no es la pena porque mirar ahí 1.30 o sea súper barato tenía que haber cogido un par de ellos más pero bueno ya no me lo cogí pues nada uno y luego ahora sí ya lo que me cogí de maquillaje me cogí una Ludi Blender de estas que estaba a un eurito y lo mismo que el collar me tenía que haber cogido un par de ellas porque por un euro pues a mala que sea la mía ya la tengo reventada y esta pues es de gran tamaño o sea no es pequeñita el tamaño está genial y por un euro merece la pena no sé cómo funciona la verdad pero yo he visto por ahí vídeos de chicas y dicen que va bastante bien así que es eso por un euro están más caras hasta en los chinos simplemente o sea está muy bien y luego os voy a enseñar vale mirad estas tres cosas se las cogió mi madre y esta barra de labios os las voy a enseñar ahora porque la he cogido igual se cogió este cacao de mango que tiene protección 30 ahí lo veis sí o sea que para la playa va genial y uff igual es súper rico es así amarillo y huele súper bien hay de más de más sabores no solo este de mango hay de más pero pone resistente al agua o sea que este si todavía estáis mirando un cacao para iros a la playa y no queréis gastaros mucho este vale 1,50 así que va genial por aquí eso también se lo cogió mi madre y también vale 1,50 y es un lápiz de labios y es este marrón no os digo el número o nombre a ver si pone brown no pone nada más brown marrón o sea que el marroncillo son de buen tamaño o sea son más grandes quizá que cualquier lápiz que tengas por ahí o igual y 1,50 vale y yo es que no había comprado casi nunca no creo que tengo una sombra de ojos en barra de primar pero como habéis visto en dos vídeos que dicen que es muy bueno el maquillaje primar y la verdad que yo entré y entré que ya no vi nada de ropa porque están cambiando la temporada de verano para otoño e invierno y no había prácticamente de nada lo de verano ya para mi ciudad no te merece la pena porque prácticamente no lo vas a usar ya por mucho que quieras porque voy a hacer un calor que te mueres pero en breve seguramente como adiós se ponga a llover y lo de invierno pues como que te da un poco de cosas comprar ya cosas así tan abrigadas como yo las botas estas me las cogí porque pues los precios llegan a valer más y de maquillaje pues tampoco tenían así algo que digas te entra por el ojo tenían unas paletas de ojos a 2,50 tal pero no me entraron por el aro o sea no es una cosa que digas bueno mira esto pues mira otro pero no entonces bueno me cogí solo dos barras de labios ya os digo que una es como la de que se cogió mi madre y el formato prácticamente es igual que el de Makeup Revolution trae el color abajo en transparente para que sepas cual es y el empaque en la envase y vale 1,30 a ver por el precio si son buenas merecen la pena son baratillas pero además yo tampoco cogí muchas o sea sí porque ya está empezando a poner Essence las cositas a 1,99 y yo soy fan de Essence ya lo sabéis así que prefiero cogerme cosas de Essence que ya he echado el ojo a ver si las pone a 1,99 que comprarme cosas que realmente no sé si me van a gustar entonces este rosa es el Barely Heart la verdad que me ha llamado la atención que me huelen huelen como a aspirina la aspirina de cuando eras pequeñito la aspirina infantil me huelen así o a a fresa así muy fuerte la verdad que tiene un olor bastante fuertecillo a las chicas que no les guste nada el olor tiene un olor bastante potente vale y esta es el Barely Heart ahí lo veis es un nude así tirando a rosa y la otra que me cogí ay es que tal precio ahí justo es Steinet y es un chocolate ahí se ve como negro casi no es un chocolate bastante oscuro aquí arriba bueno más bien mola yo pensé que iba a ser un marrón pero no ahí lo veis es un granate la verdad que son bastante cremositas pero el olor llega a como a repugnar no sé no me gustan tan dulzonas me empalaba un poco el el olor que tienen huele mucho 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 no sé lo que duran puestas porque tenían también barras mate a dos euros pero por probar me cogí estas dos a ver que tal ya os diré que tal por algún sitio por facebook o por ahí y luego me cogí también pero bueno eso tampoco es una cosa tal estas toallitas que son dos paquetes es una cincuenta y la verdad que merecen una pena porque por este precio están bastante bien y yo me cojo las de piel normal hay infinidad vale creo que hay unas siete o ocho tipos porque las hay estas rositas las blancas amarilla verde azul unas que tiran como a naranja hay unas que llevan aceite otras que que llevan como que te esfolian o sea hay infinidad yo la verdad no había cabido tantas pero en cada caja tienen un tipo y las estoy mirando y eso cada una es de una manera yo me cogí la normal y eso dos paquetillos de de veinticinco toallitas uno cincuenta o cincuenta toallitas uno cincuenta así que bueno están genial y nada pues todo el vídeo sobre las compritas en primar espero que os haya gustado si no que os haya entretenido aunque sea un ratito ya sabéis dedito arriba suscribiros si no lo estáis y nos vemos muy pronto con muchas más cositas chao